hola hola ya estoy aquí otra vez yo soy marina del canal de los bordados de marina y bueno pues ya estoy aquí como os dije justamente en el vídeo anterior con la segunda parte de los avances y bueno no me voy a enrollar y vamos a la segunda parte los avances porque esta segunda parte ya sabéis tiene todavía proyectos míos que os quiero enseñar que le he ido dando así un avance aunque haya sido pequeño y también tiene los avances de mi marido y de mi hijo bueno el siguiente proyecto que os quiero enseñar lo tengo aquí en esta en esta bolsita y bueno pues en esta bolsita que hay es como una especie de sample con motivos de otoño pues aquí hay un proyecto que es un sampler de otoño mirar es este y es esta maravilla es un kit de la casa rostrid de aliexpress y lo estamos haciendo carmen y yo carmen lo ha empezado por aquí que me ha dicho madre mía marina te vas a enterar cuando llegues a al árbol porque no veas el confeti que tiene y yo lo he empezado por aquí y yo cuando ella me decía lo del árbol yo le decía oye pues yo la verdad que mi zona pues oye que no se borda mal dice claro claro encima te has elegido uno de los motivos más bonitos a mí me gustan todos pero sí que es verdad pues bueno que las calabazas me encantan pero porque ha coincidido así porque ya sabéis que yo siempre empiezo por la esquina superior izquierda yo siempre empiezo por aquí porque yo tiendo siempre a ver si no puedo empezar por aquí pues siempre por la parte superior porque yo bordo de arriba abajo que si tengo que bordar de abajo arriba bueno pero no me gusta sinceramente yo es que como mejor lo hago es de de arriba abajo y que os cuento bueno pues os cuento que a pesar de tener varios kits de esta marca que bueno tenéis vídeos en el canal sobre estos kits que he ido comprando y pero no había probado todavía ni los hilos ni a ver los gráficos ni nada por el estilo y deciros que es que me encanta me encanta el gráfico se ve súper bien y los hilos me gustan muchísimo 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 los hilos están como entre medias de los de joy sunday y los de y los de amizor es como una mezcla de los dos y me encanta y ahora lo vais a ver y al bordar con ellos quedan muy muy bien yo esté aquí lo pedí en en una ida 18 pero bueno no es cobertura completa yo cuando no es cobertura completa normalmente no siempre cambio a una tela ida y aparte de eso es que trae mucho cuarto de cruz y tres cuartos de cruz entonces al tener tanto tanto cuarto de cruz dije vamos sin pensarlo sin pensarlo lo cambio a una lugana mirar estoy sacando un poquito para que veáis el colorido tan bonito que trae porque es que de verdad que es que la fotografía que viene aquí la verdad es que no es muy buena es que mirar qué colores tan bonitos y los colores de la foto para que veáis que la foto no le hace justicia ni a los colores ni ni al bordado mirar qué colorido tan bonito por eso quería quería enseñar la enseñaron los los voy a recoger los meto aquí en mi bolsita y mira yo lo estoy bordando en una lugana 28 en un tono tostado porque consideré que con los colores de los hilos era el color que mejor le iba y además bueno pues acompañaba también un poco a la temática de del kit que era de otoño y mirar qué bonito qué bonito está quedando bueno pues ya apareció la calabaza está completa creo ahí no me acuerdo no me acuerdo bueno creo que también borde por aquí toda esta zona de aquí otro girasol que aparece aquí esta zona de por aquí y esto de por aquí por aquí por aquí es medio punto pero eso lo he dejado para el final porque el medio punto va a dos tonalidades y son dos tonalidades muy muy parecidas digo bueno pues primero lo que voy a hacer es que voy a bordar una tonalidad y luego ya la otra para no equivocarme y bueno la verdad es que no me queda mucho para acabar este cuadradito porque yo voy a ir veis voy a ir por bueno pues por eso por cuadraditos y una vez que tenga acabado el cuadradito completo de todo de cruces de medias cruces de cuarto de cruz luego ya lo que hago es que haré el punto lineal así es que cuadradito que acabe cuadradito que hago el punto lineal y aquí ya me he pasado al de al lado por lo que os he estado comentando anteriormente que sería hebras mirad el de al lado que es ese espantapájaros tan mono y bueno pues la parte de aquí esa es la parte que he bordado del del espantapájaros y lo que os estaba diciendo que bueno pues eso que me he ido para acá porque seguramente que habrían bordado por aquí de estos colores me sobraría hebra y bueno pues como se utilizaba justo en el siguiente pues he tirado hacia allá además va a ser el siguiente que borde el siguiente cuadradito el del el del espantapájaros y mirad lo que os estaba diciendo de los cuartos de cruz ahí tenéis a ver vamos a buscar por más sitios hay muchos sitios a mirar justamente y bueno queda bien porque por aquí por esa zona va el punto lineal y como decía antes mirar qué bonitas quedan las cruces que quedan súper bonitas que quedan muy bonitas es que en la lugana la cruz queda con un asentado tan bonito y como decía vamos mirar como y eso que le falta el punto lineal cuando ya esté el punto lineal no os cuento la foto y el bordado así es que no es que no es que no le hace justicia no le hace justicia y bueno pues este es uno de los proyectos que hay que ir pues ya sabéis un poquito a poco prestando mucha atención pues por eso porque trae mucho cuarto de cruz entonces pues no intentar equivocarnos hacer el cuarto de cruz donde en la dirección que corresponde y bueno todas esas cositas que os voy a contar que vosotras no sepáis ya bueno pues este es otro vamos a por el siguiente el siguiente lo tengo en esta maravilla de carpeta me encanta esta tela y bueno pues de esto como nuevo comienzo la historia de esta de la tela de esta bolsa la tenéis en el vídeo del comienzo de este kit que bueno pues si os apetece saberla en en el otro en ese vídeo lo tenéis y aquí tengo él a ver esperar dónde estás dónde estás la fotito a ver que os pueda enseñar que aquí bueno pues en esta bolsita como nosotras lo llamamos que claro un nuevo comienzo con quien pues con carmen le llamamos el kit del pozo evidentemente por este pozo bueno es que reúne todas las características de lo que nos gusta porque a las dos nos gusta lo mismo casitas paisajes naturaleza flores y luego este pozo que para mí tiene un significado especial y sí que es verdad que oye es que es muy difícil encontrar proyectos que tengan que tengan pozo y yo en cuanto lo vi digo no puede ser este tiene que ser mío sí o sí o sí y ya os expliqué en aquel vídeo que os recomiendo que os paséis porque tiene ese significado especial este este pozo y bueno os cuento pues este kit trae estos colores que como quería empezarlo pues tengo las hebras aquí pero 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 mira aquí están ya los organizadores para cuando me vuelva a poner con él ya lo tengo enumerado entonces bueno mirar lo voy a hacer aquí con vosotras a ver el kit trae del 1 al 30 y 9 del 1 al 30 y 9 de colores trae 39 colores entonces por ejemplo este es el color 27 yo lo que hago es que corto una hebra o bueno una o dos depende si veo que es un color que se va a utilizar mucho pues corto dos o tres y las colocó en el sitio que corresponda en este caso veis esta es del 27 pues aquí este que es el 23 pues yo no las colocó aquí o sea lo que hago es que cojo corto la hebra y directamente la colocó en el organizador hemos dicho que éste era el 23 pues se va veis a ver ya que esté con vosotras lo voy a ir ya las voy a colocar todas esta es del 35 vamos todas las que tengo aquí luego ya según vaya utilizando vaya utilizando los colores pues voy cortando y los voy colocando en los organizadores el 35 el 36 de éste se utiliza mucho de éste cuando me toque cuando se me acabe esto que tengo aquí y me toque volverá a cortar pues lo que voy a hacer es que voy a cortar varias voy a cortar tres o cuatro porque éste este color 36 se utiliza muchísimo y este último que es el 39 pues pues ya está veis ahora lo coloco con vosotras y luego pues según vaya necesitando pues voy poniendo en los organizadores y este es el colorido que trae son unos colores oscuros bueno me hará un poco de contraste supongo que estos que son un pelín más claros pero es que el proyecto es que oscuro pero es me encanta me encanta es uno de de los nuevos que que ha sacado no hace mucho esto merezca ya sabéis que merezca utiliza son materiales bueno pues por así decirlo de primera calidad son materiales es de las vaygar y hilos de mece la tela es vaygar que trae es de un caón 16 no llevo así le hice este cubre bastidor porque yo eso de tener la tela colgando no es lo mío a ver y me diréis pues en el anterior tenías la tela colgando sí porque es muy fácil porque cuando veo que no sobre todo los nurge de pinza no suelo no suelo en algunos si lo vaya a ver pero no suelo ponerle bastidor sobre todo en estos que son así estilo sampler y tal no no le suelo poner cubre bastidor porque porque los quito y los pongo quito el quito el bastidor cuando veo que voy a estar un tiempo sin utilizarlo quito el bastidor guardo el bastidor con la tela en la bolsa que corresponde pero no no lo dejo puesto entonces para no andar quitando y poniendo pero con esto sí con esto los quedó los quedó puestos es un nurge número 3 y para no tener la tela por ahí recolgando pues y que no se roce tanto pues le hice este cubre bastidor porque claro de la tela de la bolsa pues no tenía y ésta le iba muy bien bueno y que he bordado pues esta zona de aquí que corresponde a este árbol veis este árbol y lo que bueno pues todas esas hojas y lo que he hecho prácticamente prácticamente ha sido bordar todo lo que era de ese color y ahora ya estoy con otro tono de verde bueno pues que es para ir rellenando un poco entonces lo que he hecho como he comentado en otras ocasiones voy bordando así la por decirlo de alguna manera las crucecitas que están así como más sueltas y luego de las que si las que están así en esta ocasión de las que están más sueltas y luego ya voy lo que hago es que voy rellenando y los huecos que quedan con que pueden tener así bloquecitos de color los quedó siempre eso lo último para el final porque así no tengo que contarlo simplemente es rellenar y bueno de este marca de aquí ya tengo otro otro empezado que la verdad que hace mucho tiempo que no lo cojo que es el merezca y que os digo pues que me encanta bordar en esto que la verdad quedan las cruces muy bonitas también y bueno pues son proyectos de si no son cobertura completa vamos el 90% es todo cruce y la verdad que queda muy bonito no sé cuántas cruces puede haber aquí que puede haber 300 o 400 es que no sé no tengo ni idea pero bueno este ha sido mi avance de este nuevo comenzado y este nuevo comenzado pues vamos a guardarlo mira en su correspondiente bolsita para que veáis que coge todo la bolsa organizadora la carpetita el kit el gráfico y los todos y es que si nos vamos a algún sitio simplemente coge la bolsa apunte la llevas y te despreocupas de todo y bueno yo es que la bolsa organizadora van veis las tijeras el bolígrafo o el subrayador lo que lo que tenga el siguiente pues otro nuevo comenzado y es este justamente está este vídeo de la presentación de este proyecto está justamente justamente anterior a la primera parte de avances y bueno pues es un clic que como dije en aquel vídeo de bueno puedes probar una nueva marca que yo no tenía y bueno pues que estaba deseando recibir el kit para poder empezarlo otro kit que comparto con mi amiga carmen lo compramos las dos y en cuanto lo hemos recibido dijimos vamos a empezarlo porque teníamos mucha intriga pues eso como serían los hilos como bueno pues esas cosas y mirad os digo cuál es os recuerdo cuál es es este kit me parece súper original porque trae así es que trae un colorido bueno y ese mini donde lo que dais es que es buenísimo y esos niños esos niños echándoles de comer a esos patitos que están ahí me recuerdan cuando mi hijo el mayor era pequeño yo no vivía aquí en extremadura vivía en el norte y bueno pues más concretamente vivía en el país vasco y por allí vivía en un pueblo del país vasco y por allí pasaba un río un río un río que tenía un montón de patos y no y me encantaba más jorge era súper pequeño si era un bebé a más jorge bueno yo vine a dar a luz aquí a cáceres y luego ya me volví a ir para allá y jorge pues bueno pues hasta que pues dos años y medio tenía casi los tres cuando ya nos vinimos para acá y bueno pues desde que desde chiquitín además me encantaba pasear por por allí por el río porque además lo tienen muy bien tienen unos pasos muy bonitos y lo tienen fenomenal más el río unía dos pueblos y podías ir andando por el paseo del río te ibas de un pueblo a otro porque estaban casi pegados estaban casi unidos bueno total que que me encantaba ir viendo los patos la gente les echaba de comer y cuando jorge ya creció un poquito cuando era ya un poquito más pues nada era muy chiquitín si es que bueno pues eso cuando él ya sabía sostener cositas en la mano pues pues nada le echábamos los dos de comer a los patitos siempre iba con una bolsita de pan iba guardando todos los trocitos de pan que sobraban en la comida para luego echársela a los patos y acudían que no veas como acudían más bonitos que eran y bueno pues yo creo que también quizás por eso me han me ha gustado tanto el kit aparte de porque trae un colorido precioso en castellano la marca del kit son momentos mágicos pero en el idioma este es charizna mit o algo así charizna charizna mit bueno pues este proyecto va a medir 34 y medio por 25 y medio y trae telas vaigar que ya lo habíamos probado o sea que yo ya lo había probado y hilos madeiras que yo nunca había bordado con con estos con estos hilos madeiras mirar son estos estos tres organizadores trae un total de 47 colores y vamos yo creo que quedará suficiente es un hilo bastante gordito y la verdad que os digo voy adelantando una cobertura que me gusta muchísimo al principio cuando bueno pues cuando los vi os enseñé el kit y tal dije uff ya veremos a ver si a mí me gustan estos hilos y tal pero ya he empezado a bordar no he bordado mucho porque fue justamente prácticamente el otro día cuando 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 presente el el kit y y lo íbamos a empezar a bordar a ver lo empecé el 2 de diciembre el 2 de diciembre y hoy estamos a 5 pues lo que me ha dado tiempo no me ha dado tiempo mucho más y bueno yo lo he empezado veis ahí por la esquina superior izquierda como siempre esa ese trocito de árbol así oscuro se ve también un poquito el fondo del cielo que le han puesto hay un cielo turquesa la verdad con color muy bonito y mirar qué cobertura tan buena tienen estos hilos al principio yo no daba mucho por ellos pero oye y quedan también muy bien muy muy bien muy 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 bonitos bordados aquí hay cruces completas colores sólidos y hay cruces completas bueno cruces completas colores sólidos como he dicho y cruces a dos hebras y las turquesas esta azul así turquesa es cruz completa pero aún una hebra y es bueno pues para darle un poquito de profundidad al proyecto y bueno pues aquí que habrá 200 cruces si más o menos 200 y algo y esto es lo que he bordado en este nuevo comienzo y bueno pues de momento para abordar esta esquina he utilizado un bastidor de esos chiquitines chiquitines que denurge el más chiquitín que parece como de juguete pues viene fenomenal os lo recomiendo para bordar las esquinas porque si no si no si no es muy difícil bordar la esquina en el bastidor porque tampoco no hay tanta tela de margen y lo que hice fue bordar la esquinita con ese bastidor y luego ya cuando lo tenía hecho lo pasé a aquí a este grande que también es denurge es de plástico y también lo quería probar porque sí que es verdad que lo tenía de hace tiempo y no lo y no lo había probado así es que y de momento pues bueno de momento va bien y vamos a por otro otro en el que ha avanzado un poquito mucho tiempo que no que no cogía lo tengo en esta carpeta de esta bolsa está madre mía esta bolsa tiene tiempo pero es una tela tan bonita tiene destellos dorados no lo aprecia la cama bueno mirar si hay ahí veis tiene unos destellos dorados súper bonito y bueno pues estas amazonas con este caballo bueno pues me hacen alusión al proyecto que hay que no tiene nada que no tiene nada que ver pero sí que bueno si si me hace lo puse aquí porque me si me recordaba este proyecto no sé por qué no voy a no puedo explicar muy bien por qué porque sinceramente no no tiene nada que ver pero bueno y es este kit de lety stitch qué bueno las que me seguís de hace tiempo en el canal para mí es especial y las que las que habéis incorporado o los cabellos o los que os habéis incorporado hace poco es muy especial porque me recuerda me recuerda a mi infancia yo pasé largas temporadas en el campo con mis abuelos y en la casa del campo de mis abuelos era exactamente muy 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 parecida a esta que veis aquí además había teníamos ocas teníamos gallinas pavos había cerdo bueno era nada que os voy a explicar voy a decir si es que como me ponga a explicaros a todo lo que me recuerda aquí no acabamos nunca bueno a lo que vamos este bueno pues lo empezado por aquí deciros que esta zona de aquí es súper divertida porque tiene cambio de color bastante y bueno pues tengo esta zona abordada y esperar que os voy a enseñar porque voy a explicar lo que he bordado este lo tengo en un bastidor de de barras de lucas y como lo tengo vale bueno pues lo llevo así así lo podéis ver bien de este no tengo fotos porque no intenta buscarla pero no no la he encontrado así es que bueno pues yo ya tenía abordada toda esta zona y parte de esta zona de aquí y ya me había ido metiendo por esta zona de de este de este bueno pues donde probablemente aquí se guarde pues la comida para los animales este el gallinero seguro que este el gallinero seguro que este el gallinero las hojas también seguro que duermen ahí y ya me había metido por esta zona de la fachada y lo que he bordado ha sido he seguido he continuado todo esto para hacia abajo que correspondería esto es esto bueno la parte de estas lilas que cuelgan por aquí ya está acabada y me he seguido metiendo he seguido haciendo esta zonita de esta fachada junto con bueno pues he bordado toda esta zona esta zona así de por aquí todo esto de por aquí y toda esta zona de por aquí y bueno pues se continúe por aquí y bueno pues mi idea es tirar hacia hacia abajo es una edad 16 y bueno pues con hilo anchor y mirar también quedan las cruces muy 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 bonitas que os voy a decir y bueno pues este es un proyecto que que lo estoy disfrutando pues muchísimo no lo cojo todo lo que quisiera pero bueno un poquito a poco y cada vez que cada vez que lo cojo pues pues imaginaros no es que me encanta me encanta bordarlo también y bueno pues este es otro y vamos a por uno de no a por uno no a por mi último proyecto que luego vendrá el de mi marido y el de mi hijo que lo tengo en en esta bolsita esta bolsita no es mía esta bolsita me la hizo mi amiga carmen y mirad que bonita me la hizo mi amiga carmen porque aquí todo tonos azules que hay pues mi chica de de azul que la llamo yo así mi chica de azul que es esta mirad mirad esta es mi chica de azul de la marca lanarte es el solo tengo este kit de esta marca y y bueno que os digo espectacular y bueno esta bolsa pues eso que tiene su historia porque no encontraba carmen también lo está haciendo y no encontraba bueno pues eso no encontraba tela y tal y me dice ay pues yo he encontrado una que me que he comprado tela para las dos digo bueno pues tú me haces la bolsa y bueno pues esta bolsa pues eso que es especial bueno me hizo esta y dos más que ya porque las otras dos no las tengo al uso porque están esperando a el comienzo de sus kits que una de ellas ya sé que voy a poner ahí pero bueno que es un kit nuevo para empezar pero bueno que eso ya en otro vídeo os cuento bueno pues este kit los colores son estos la verdad que no es otro que no mirar que yo soy un amante del azul este kit utiliza bueno esta marca utiliza hilos dmc mirar que colorido tan bonito tiene un total de 48 colores y bueno pues eso utiliza utiliza dmc y este kit en concreto trae un lino 27 bueno pues que es una auténtica pasada y lo tengo aquí lo tengo también en unas barras de en unas barras de lucas a ver cómo lo coloco aquí está lo tengo con este cubre bastidor y voy a quitar aquí el gráfico y bueno tengo por aquí unas hebras porque tengo que continuar con ellas he bordado pues borde por aquí toda esta zona así de por aquí borde toda por aquí también parte de esto y parte de esta hoja que está saliendo por aquí me parece que queda precioso súper súper fino y os voy a acercar un poquito y como podéis ver bueno pues tiene y los combinados sólidos a dos cruces a una cruz media cruz y bueno pues a mí me encanta me encanta como está quedando así que es verdad que bueno pues con este voy muy muy lenta porque no me quiero no quiero confundirme y no quiero que espero que me den todos los hilos porque una suscriptora me dijo que había un color que tuviera cuidado porque estaba muy 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 justo entonces al decirme eso pues voy muy eso voy muy lentamente para no tener que deshacer y bueno pues así va quedando esta maravilla y bueno pues este es uno de mi último proyecto que os voy a enseñar y ahora voy a por los de mi marido y el de mi hijo ahora mismo vuelvo bueno pues ya ha ido a por lo de mi marido pero tengo que decir una cosita os acordáis que él llevaba dos proyectos uno de un barco espectacular que os decía yo que me causaba muchísima muchísima curiosidad de cómo quedaría porque claro no lo había visto por ningún sitio terminado y bueno pues me causaba mucha curiosidad y luego estaba haciendo otro de la casa letino de la casa lucas bueno pues que os digo que el barco ya lo ha acabado pero no lo voy a enseñar hoy porque de ese va a haber un vídeo especial lo que si os digo y os voy adelantando que ha quedado espectacular bueno es que es bueno precioso pero el que si os voy a enseñar es el otro el del gatito en la bota de lucas que es este gatito con esos ojitos tan bonito tan tierno no me digáis que no que ha buscado esa botita en la que está tan calentito que solo saca la cabecita como para saludar y decir que estoy aquí pero no me muevas de aquí porque es que estoy tan a gustito aquí tan calentito tan recogido que no me quiero mover de aquí es que está precioso me encanta y bueno 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 otro que ha dado un pedazo de de abad de vamos que mi marido va a ser el que acabe los que es que no voy a que no voy a abordar yo nunca madre mía bueno a ver mira mira pues creo claro es que como esto no lo bordo yo tengo que ir recordando lo que borda él y me es un poco complicado a ver creo que tenía esta zona de por aquí y ha subido así hacia arriba y ha estado bordando parte de esta bota él este aquí trae punto lineal no ha hecho nada del punto lineal salvo un poquito de unas florecitas que hay ahí arriba que ahora si queréis os las enseño y bueno por él ha decidido que el punto lineal hace todo para el final digo madre mía que locura pero bueno es su proyecto es suyo él borda como como él se apaña y todo pues eso pues es respetable acabo son como dos especies de dos cromos mirad hay como preciosos de dos cromos como si hubiera habido aquí un niño que también ha estado jugando y pintando veis y bueno pues también una persona que ha estado haciendo punto crochet y tomándose un cafelito un chocolate caliente un té y bueno entonces ha bordado ha abordado o ha acabado de bordar estos dos cromos creo que sí y luego eso sí que lo sé el ovillito de lana toda esta zona azul y parte de la bota mirad cómo lo lleva va así y bueno pues otro que que no va a tardar mucho en acabarlo y otro que pronto os hago vídeo de otro proyecto del terminado sí que es verdad lo que yo digo muchas veces sólo lleva uno o dos y claro pues se centra en esos dos y claro pues pues acaba va acabando proyecto pero bueno eso ya va en función de cada uno yo es que yo disfruto de yo soy bordadora de procesos yo es que disfruto del proceso que los acabo bien que no los acabo pues también vamos que que no corro ni sufro por tener que por acabar yo es que eso pues disfruto del proceso pero vamos que el vato a marcha va a toda marcha y aquí tenéis su bueno pues eso su avance que bueno pues eso el próximo avance va a ser de que lo ha acabado seguro seguro segurísimo yo calculo que de aquí a que se acabe el año por ahí por ahí va a rondar que lo tenga acabado y recojo este y voy a llamar a javier para que venga a enseñarnos pues su avance ahora mismo bueno javier venga que ya que te toca ya estoy aquí venga a ver pues mirar está la bolsa de donde tengo el cuadro del gato con la taza de té y bueno taza de té no creo va a ser taza de café porque tiene la espumita esa por arriba que con la espuma de de la leche hacen figuritas por por arriba y en esta ocasión es un corazón venga sigue bueno pues ahora os voy a enseñar el cuadro que el avance que he hecho desde el último mes última vez y mueve el mueve el no a vale se quita eso y mueve el el imán muevelo hacia abajo así hemos movido el bastidor porque claro ya no podía seguir bordando y ponemos aquí la foto y ahora ya explica tú qué es lo que has hecho pues a ver si habéis visto el último vídeo de avance esta parte toda esta parte no la tenía hecha y pues eso es lo que ha avanzado esta parte todavía no la he hecho porque no puedo llegar a coserla bien porque el bastidor me lo impide y y otra parte que he cosido que ha sido muy poquino ha sido esta parte y pues eso sí pero bueno ha cosido bastante has bordado bastante porque has bordado toda esta toda esta oreja no toda esta parte de aquí has acabado la parte de esta de la parte derecha de la gafa y prácticamente ya la gafa ya la tienes hecha y has bordado algo del ojo sí algunas puntadas que me quedan y por aquí no no sí aquí también me quedaba vale y ahora tiene y el hocico del gato también la has bordado no no eso eso era del anterior vale 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 bueno y ya tirar hacia abajo y claro como el bastidor le impide bordar esta zona lo que voy a hacer es que le voy a añadir aquí con la máquina un trocito de tela para que él pueda para que podamos mover el bastidor hacia acá y pueda bordar y es que no no queremos tapar la leyenda porque si no le va a ser muy complicado saber vamos que pueda acudir al gráfico pero él seguía por aquí mejor y entonces no queremos tampoco que el bastidor tape la leyenda que podríamos hacer una foto en el móvil pero eso es un jaleo y bueno es una ida 14 y así le está quedando la verdad que le salen las cruces muy muy bonitas para ser un principiante bueno sí a que sí también esta vez no es no he conocido mucho mucho porque tenía que estudiar y ahora tengo muchos exámenes y ya bueno pero bueno pues hace lo que se puede a que sí sí pero luego ya en navidades ahí sí a tope se va a notar el cambio bueno pues hasta aquí ha llegado la segunda parte del vídeo de avance espero que la hayáis disfrutado mucho tanto como yo que bordéis mucho 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 pero sobre todo como siempre os digo haced lo que os haga más felices y si os ha gustado el vídeo darle un me gusta ahí adiós adiós